La pregunta para vos ahora y conserva dos vidas, Sergio. La pregunta es... ¿Cuántas veces fue campeón de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio? ¿Contra quién vas a jugar? Con Tete. Va con Tete Custarot. Las opciones son... Juan Manuel Fangio fue campeón de Fórmula 1 cuatro veces, cinco veces, seis veces o siete veces. ¿Cuántas veces fue campeón de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio? Para mí, seis veces. Seis veces. La respuesta de Sergio Kunz de Tete Custarot. Quíntuple campeón mundial. Siempre era el título que se ponía con Fangio, a quien tuve la posibilidad de conocer y estar cuando inauguró su museo en la ciudad de Valcarce, que invitamos a la gente a que vaya porque es bárbaro realmente. Yo corrí una carrera con Juan. ¿Vos corriste? Ah, bueno. Qué bueno. Éramos muy amigos. Además se les decía el quíntuple, es cierto. Pero vos corrías en otro auto. No, no. Fue muy gracioso. Yo venía de Mar del Plata a la madrugada. Siempre hacía Buenos Aires en Mar del Plata de madrugada. Y muy rara vez veía un coche en el espejo de otro visor porque me venía muy a fondo. Y de pronto, claro, donde empalmaba la ruta, después hice la deducción, donde empalmaba la ruta de Valcarce con la ruta 2, me aparecen dos faros en el espejo y empiezan a acercarse, a acercarse. Y digo, pero ¿cuánto viene este? Y digo, no me va a pasar esa cosa de loco de... Y entramos a darle al mango, dos gambas y media. Y recién llegamos, en esa época, terminaba la ruta en la avenida Calchaquí. Y era el primer semáforo. Entonces nos para el semáforo, después de que habíamos hecho... Es decir, con mucha caballerosidad, porque si había camiones, el que le correspondía daba el paso al otro. Pero esto duró 100 kilómetros. En la ruta de una sola mano. Manos, sí, las dos manos en una sola ruta. Ya prescribió todo eso. Todavía de vez en cuando un piso. Y llegamos y nos para el semáforo. Y paramos, quedamos... Y claro, los vidrios polarizados. Yo digo, ¿quién es este tipo? Bajo. Y a él se le ocurre lo mismo. Baja el vidrio de él. Nos miramos y le digo, Juan... Y me dice, Gerardo, ¿qué me manejás? Para mí, es una medalla que tengo puesta. Te dijo, ¿qué bien manejás? Y si corrimos 100 kilómetros... Pero por curiosidad, hasta el semáforo, ¿quién ganó? Llegamos prácticamente juntos. La respuesta correcta. Las veces que fue campeón de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio. Cinco. Increíble. Retrocede. Otro escalón. Cuando venía... Derecho.